Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Spooky, por fin vamos a continuar esta basura de juego. Pero bueno, hoy día hay luz de día, es un día feliz, normal, lleno de sol, lleno de felicidad. No tendría por qué asustarme demasiado, ¿verdad? Supongo que debo ser menos niñita que las veces anteriores, porque muchos de ustedes consideraron que yo estaba siendo excesivamente cobarde. Y voy a tratar de no asustarme tanto de insignificancias, porque recién vamos en el piso 250 y no puede ser, ¿verdad? No puede ser que yo ya colapse tan pronto. Nuestra amplia experiencia, ¿cierto muchachos? En el canal con esta clase de juegos ya debería habernos preparado para... Eh, unos jumpscares pequeños, infames. Una cosa poca. No me gusta este juego. Está bien, varios de ustedes me decían, ¿pero por qué lo juegas? Nadie te obliga. No, si yo sé, yo sé, yo sé, yo lo sé, pero esto es un desafío personal, ¿entienden? Si ya empecé, tengo que terminar. Oh, oh. ¿Queremos o no queremos saber lo que nos espera en los siguientes pisos? A mí me tinca que no. Vamos a entrar, a ver. Acceso a la base de datos de especímenes. Especimen 6. No. No. No, no, no. Este es el tipo que sale en Zelda, en la leyenda de Zelda. Activo. Ok. Es una puppet, una marioneta, encontrada flotando donde había estado un pueblo, el especímen es activo, pesa su apariencia, y ha probado a ser muy efectivo en sujetos que tienen problemas de visión, ¿o no? Ah, me cagué. No, no puede ser esto. El 5 ya lo vimos, sí, sí, ya lo vimos. Ya huimos de él, o sea, el que sigue es ese. No, no, no. No, a mí no me está gustando nada de esto. Concha mi madre, ¿qué es esto? Especimen constantemente cambiando de forma, y sus atributos dependiendo de la personalidad del sujeto. Pero lo más común es que se parezca a una pared que se mueve, con símbolos anatómicos. Ajá. Gente con traumas. Ya, yo soy una persona con traumas, así que... ¿por qué hay un espécimen que vibra? Me estás hueleando que estas son las cosas que me esperan. ¿Y si aprieto en este? Lo apreté. Seguramente va a aparecer detrás de mí, ¿verdad? 10. Ah, andate a la mierda, vienen unas cosas horribles. Yo voy a tener que sacar de algún lado los bovarios de acero. Concha mi madre. Se desvanecen con el contacto con él. Bueno, supongo que ya volveremos, y espero que el espécimen 9 no se enoje conmigo por haber intentado ver su base de datos. Oh, bueno, no puede ser. Me van a dar un infarto, ¿verdad? Me van a dar un infarto. No, quiero que me vea morir en cámara. Pero alguien se tendrá que encargar de subir este video si yo muero en el proceso. Eso está claro. Cerrada. Oh, no. ¿Hola? ¿Por qué está cerrado? ¿Sí se puede saber? Señor Puppet, por favor. Le pido yo, tenga usted consideración conmigo. Soy una persona que sufre múltiples enfermedades. No, no, de nuevo tú. ¿Quién? ¿Cuál es? ¿Cuál de todos? Ah, tú. Tú, otra vez. Mira, después de lo que vi, casi te prefiero, amigo. Casi te prefiero. Pero yo me pregunto, ¿cuánto tiempo más vas a seguir acosándome? Quiero decir, ya te tengo en la friendzone qué rato. ¿En serio? Por favor, detente. ¿Qué es esto? ¿No sirve de nada? No. Ya. Ok. Oh, oh. Oh, pegajoso. Maldito pegaloco de mierda. No, no, no. No era por aquí, no era por aquí, no era por aquí. Chucha, ahí viene. ¿Por qué flotan hacia mí? Yo insisto, eso es una injusticia. Ellos tienen ventajas por sobre mí que yo no tengo. ¡Ay, mierda! Viene ahí. ¡No! Pero camina, po. Por la cresta. Ah, maldita Spooky. Maldita Spooky. No, chucha, me equivoqué de lado. Permiso. Hola, amigo. Oso, vuelta. Báileme una cueca, ya que estamos en fiestas patrias. En Chile, por lo menos. Vuelta. Dios, Dios, Dios. Ya, qué tan difícil va a ser llegar al 300, ¿verdad? Avanza, mierda. No quiero ni saber qué me espera del 500 en adelante. Con toda sinceridad les digo, muchachos. Esto va a terminar destruyendo mis nervios. ¡Avanza, mierda! Corre, gordo lechón. Tu vida está en peligro. Pero como les digo, más vale diablo conocido que diablo por conocer, como dice el dicho. Creo que esto es mejor. Ya casi prefiero arrancar de él. ¿Y por qué aquí está pegajoso pero no hay nadie? ¿Ya no? ¿Qué va a pasar cuando aparezcan los nuevos? ¿Me van a sorprender de otra manera o todos serán así como que aparecen detrás de uno de la nada? Así como, ¿oli? Oh, no. Habitación diferente, esto pinta mal. ¿Pinturas? ¿Por qué hay pinturas? ¿Son los creadores? ¿O son...? Ah, son... Ok, son jugadores. Son youtubers. Es que han pasado por esta horrible experiencia, al parecer. Igual que yo, cometieron la estupidez de descargar este juego y someterse a su crueldad voluntariamente. Como los estúpidos que son. Como los estúpidos que somos. Tengo miedo de mirar las paredes. Ay, sí, estamos seguros. Ay, no sé, creo. Wow, ya, calma. Está todo bien, está todo bien. Son los siete pisos, ya. ¿Qué podría salir mal, verdad? ¿Qué? 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 No me gusta como esto está sonando. Otra vez tú. ¿Qué? Oh my god, ya. No importa, aguardemos. ¿Qué onda? ¿Aquí hay un esqueleto muerto? ¿Será el amigo que escribía las notas? ¿No me dejaste una nota? No me dejó nada. No me dejó nada. De verdad, amigo, por favor, un poco de consuelo. Algo. Una palabra de amistad. Vamos en el piso 300 recién. Necesito tu ayuda. Está muerto hace más tiempo que mi vida amorosa. Así que, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios. Aquí vamos. ¿Qué horrores nos depara el destino esta vez? Nos tuvo tranquilos mucho rato. Esto no es bueno. ¡Ay, mierda! Era una... Sabía que era una trampa. Obviamente. Bien jugado, Spooky. Tengo las patas heladas gracias a ti. Bien jugado, bitch. Supongo que no van a juzgarme si de repente le pongo pausa y respiro un poco, ¿verdad? Para recordar que esto no es real. No me juzguen, ¿verdad? Muchos ruiditos amenazantes. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¿Hola? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo les va? Esto está horriblemente inspirado. ¿En Zelda? Concha de mi madre, no quiero. Mayoras Mask. Sí, no, no. Trauma. Yo no quiero nada que... No tengo nada que ver con Ben. Lo juro. Ay, no. Hay una nota ahí. Y hay otra aquí. Ay, no, 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 no. Ese es Cry. Ay, lo amo. Ah, ya, ya. Muy bien. Cry, Cry está ahí. Yo debo ser fuerte. Un día, un extraño mercader vino al pueblo. Vendía marionetas hechas a mano y cosas, o juguetes, o artefactos que los niños amaban. Y todos los niños amaban su tienda y sus regalos. Pero el pueblo no pudo apoyar la tienda porque las otras tiendas estaban fallando. Los otros dueños de tiendas se pusieron celosos. Así que una noche, alguna gente del pueblo llevó todas sus marionetas y las tiró al río. Qué pena por ti, amigo. De verdad. Pero yo no tengo nada que ver. Yo no lo hice. Pero justo después, vino corriendo al río, llorando y gritando que sus niñas, o sea, sus niños, perdón, estaban ahogándose. Se metió al río tratando de salvar sus posesiones. La gente del pueblo, amargada y aún enojada, lo vio nadar desesperadamente en el río hasta que nunca volvió a la superficie del agua. Yo de verdad, amigo, lo lamento N por ti, pero yo no tengo la culpa. Por ende, no me comas a mí. ¿Eso es una llave? Eso es una llave. Tengo una llave en mis manos y voy a usarla. La voy a usar para seguir. Como el macho que soy. Concha de tu madre. Va a estar ahí, ¿verdad? Señor marionetero, yo no, te juro que no... Yo no tuve nada que ver con lo que le pasó a sus bebés. Se lo juro, señor. ¿Por qué, por 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 qué? Sigo en la habitación 310. Manuela ¿Sigo en la habitación 310? ¡Ay! ¡Ay! No he salido de la habitación 310 No puedo pasar para allá Yo quiero salir de la habitación 310 ¡Ay! ¿Qué hay tirado ahí? Por favor, no Una llave A ver, no, pero ¿Cuál va primero? ¿Esta? Aunque no era lo que ellos querían Los dueños de las tiendas Quedaron satisfechos Años después, los niños del pueblo Empezaron a desaparecer Mientras más y más niños desaparecían La gente empezó a encontrar más y más marionetas En el bosque y cerca del río Estas marionetas parecían casi verse Como los niños perdidos a veces Malas noticias Malas noticias Bueno Si ya sabemos lo que nos espera ¿Por qué sigo tiritando? Si ya saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? Señor de las marionetas Yo le juro Le juro y le perjuro Que no tuve nada que ver Con lo de sus marionetitas Yo sé que eran sus hermosos niños Pero Por favor no me hagan nada a mí Yo no soy ni siquiera una niña ¿Para qué me...? Necesitaría mucha madera Para hacer una marioneta De este porte ¿Hola? Señor Él me sigue con la mirada Yo, permiso Voy a pasar por una de las puertas Si a usted no le molesta ¡Chucha! Le juro, le juro, le juro, le juro, le juro, le juro, le juro Que yo no tuve nada que ver Le juro que yo no tuve nada que ver Mis perras justo empezaron su escándalo habitual ¡Uy! Es muy rápida Es más rápida que los demás Me va a matar Pero no quiero... No No No, 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 no Señor, señor, señor ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Te volviste una marioneta No, para volverte una marioneta Debes deshacerte del dolor Y de las dificultades por elección Ay, no alcancé a leer porque soy tan lenta Puta, perdí Muy bien, soy una doña nadie Muy bien, aquí estamos con Don Titiritero otra vez Ahí tiene sus tijeritas Con las que me saca los ojos Noto que si Si lo miro no me ataca Tengo que ¿Puedo abrir una puerta de espalda? No me está siguiendo Creo ¿Hola? ¿Cómo sé dónde está? ¿Dónde está la maldita puerta? Maldita sea ¿Era eso? ¿Tengo que caminar de espaldas? ¡Ay! ¡Ay! ¿Hola? ¿Cómo te va? Bien, apenas me doy vuelta Él rápidamente se acerca a mí Mierda, esto va a ser Largo y tortuoso Como el juego en sí, de hecho ¿Por aquí? Te estoy mirando, conchito madre Te estoy mirando No te atrevas No te atrevas A clavarme una aguja en el ojo Por favor O una ¡Mira! Oye, hijo de perra Te estaba mirando ¡Ay! Pero no me deja pasar Oh, oh Creo que estamos en problemas Y en problemas serios No en cualquier problema Eso es vida Recóbrate Gracias Si me quedo quieta en un solo lugar Eso va a implicar Su aparición Dios ¿Cuántos pisos más voy a tener que caminar de espalda? No me digas que tengo que llegar al 350 Sí, porque No voy a resistir Mis nervios no van a resistir Parcigamos Eso fue un bug Y no fue mi responsabilidad Yo en ningún momento le di la espalda Para que se tomara tantas confianzas conmigo Trampa Traidor Tiene que funcionar De acuerdo con las reglas Que impusiste Al principio Maldito bastardo Por favor Que me deje en paz ¿Me dejo en paz? ¿Soy libre? ¡Mis! ¡Ay! ¡Qué mala broma! ¡Hijo de perra! Estaba a punto de cantar ¡Libre soy! Pero después me acordé Que igual faltan varios niveles Para el 350 Y todo puede pasar En estos niveles Pero por ahora ¡Libre soy! ¡Libre soy! Elsa canta conmigo ¡Libre soy! ¡Uh! ¡Weón! Por fin podemos mirar al frente Fuerte y derecha Como Debíamos Ser Ok Otra vez Una mala broma De nuestra Spooky Perra de mierda ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre Meterme en su castillito De mierda Con esta gente? ¿No hay checkpoint En el 350? No Cagué Nos fuimos a la B Muchachos Oficialmente Nos fuimos a la B Malas noticias Porque vamos a tener Que arrancar del titiritero En caso de que pase Cualquier cosa En lo que queda Y eso no me parece Nada bien Oh oh Uy Tú de nuevo Tú de nuevo Veo que me echaste De menos eh No aguantaste Mucho tiempo sin mí Te tengo loco Te tengo loco Bien Voy a tener que Conceder Chucha Pero ¿Dónde está? Oye Oye Más respeto Más respeto Conmigo y con mi persona Vamos a darle un descanso Vamos a Aquí arreglar Nuestra difer... Ah no me puedo quedar Parado mucho rato No Ay me está Huella Ando que lata Voy a tener que hacerlo Todo de nuevo Esto me pasa Por quedarme parada Y acomodarme Rayos 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 Otro papel A ver Para sobrevivir Para sobrevivir Esta casa Necesito seguir Escribiendo notas Debo hacer Todo Lo que un protagonista Central haría Y esperar Que esta sea Una de esas historias Inserte Oscura Referencia De horror Que nadie entiende Y que mal Interpreta Como instrucciones De alguna manera Ok ¿Quién me sigue dejando Notas Si el señor Esqueleto Estaba muerto Ahí en Donde lo vimos En el Piso 300 ¿Alguien más? ¿Otro pobre imbécil Que se aventuró En este lugar Como yo? Solo sé que quiero Llegar al 400 Rápido No me gustó Nada Esta pasada Ya me pudrió Tú de nuevo ¿Qué? Bueno Aún no he muerto Así que parece que Si soy el protagonista Pero no estoy Completamente seguro Espero que no sea Un personaje Así como Secundario Que deja notas Para una exposición Inútil También encontré Una extraña computadora Que dio descripciones De los monstruos Y parece que Todos se llaman Efectivos Basado en Cuánta gente Han matado O no O se les llama Qué tan efectivos son Según cuánta gente Han logrado matar Eso Bueno Cada vez deberían ir Siendo menos Porque cada vez Debería ir siendo menos La gente que logra Llegar lejos En este lugar Así que Que otra más Creo que la efectividad De los especímenes También está relacionada Con las almas De la gente Que matan De alguna manera Como sea Aún estoy vivo Y fuerte Pero siento que Eh En la Que la La cueva más profunda De mi viaje Está adelante Me pregunto Cómo se verá El antagonista Espero que sea lindo Bueno Si tomamos de antagonista Spooky Spooky Es linda Ahora Que sea una zorra Eso ya es otro tema Pero Spooky es linda Sí Ahora quiero saber Por qué no me habían salido Las notitas En la pasada anterior Ya basta Ya basta No En serio Ya basta Estamos Ya somos gente adulta Estamos grandes Para esto No Sigue sin haber Checkpoint En el 350 Así que Vamos a tener que irnos Con mucho cuidado En caso que vuelva a aparecer El titiritero O cualquiera De los otros especímenes Porque no estoy de ánimo De hacer esto de nuevo ¿Qué? Ay no Muy bien Es ella Es ella Esto no nos había pasado La vez anterior Vamos amigo Recupérate Necesitamos correr ¿Por qué suena esta música? No En serio What the fuck Bueno Al parecer La aparición de los especímenes Es un poco al azar La vez pasada Nos había vuelto a salir El titiritero Una vez más Aunque ustedes Si me preguntan Que prefiero Yo creo que la prefiero a ella Al menos puedo mirar Hacia adelante Amiga En serio ¿Por qué me haces esto amiga? No es que estoy tan cerca De llegar al piso No mentira Me falta un montón Pero aún así Espero que no vuele rápido Yo solo quiero estar tranquila Yo solo quiero vivir en paz Sin hacerle daño a nadie Esta gente me quiere matar a mí O sea no En realidad eso ya está claro De hace rato Pero lo van a lograr Es el problema Ya Voy a terminar de verdad Como esa foto Que me pusieron en Facebook El otro día Este lugar está extraño Este lugar está muy extraño ¿Qué pasa? Cerrada No Otro espécimen Cerrada también ¿Qué pasa? ¿Por qué se ve así? Todo Eh Por fin ¿Qué? ¿Qué? Ay Mi cuello ¿Qué acaba de pasar? Tengo que dejar que este se me tire encima ¿Qué? Eso sí que fue una sorpresa Que hubiese otra entrada Otra entrada de verdad Uno podría admirarlo Pero entonces De pronto Cuando vine Se fue Y ahora te desbandas Tu influencia y tu inspiración Nunca me dejará ¿Qué? 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 Me acabo de dar cuenta Que nunca tuve una figura Como Que fuera un mentor O Un juicio O dejar la casa No sé Eso significa que esta historia No está siguiendo los arqueotipos De Que me hacen un héroe tradicional Lo que significa Que puedo ser asesinado Bueno Fue lindo mientras duró Muy bien Esta persona tiene un problema Él quiere ser protagonista De una historia Él quiere sentirse algo Importante Pero yo Lo único que quiero saber Es que mierda pasó En esa habitación ¿Eso fue un jumpscare O fue un espécimen? ¿Eso fue algo Que debía pasar? ¿Que va a volver a pasar? ¿O solamente fue una incauta? ¿Qué ocurrió? No, en serio ¿Qué ocurrió? Ya Los jumpscare Kawaii Ya me tenían Los nervios destrozados Ahora los jumpscare No kawaii Van a terminar de matarme Yo me pregunto Si el autor de este juego Se pretende hacer Responsable de mi muerte ¿Ah? Se me ocurre Que él no se hace Responsable de la muerte De nadie ¿Tú no eres tan kawaii Como los otros? ¿Qué pasó aquí? Esqueletín Además no me tenía mensaje Me siento sola Ay, bueno Estoy tan cerca Por favor No me maten Yo quiero llegar Al piso 400 Sana y salva ¿Es mucho pedir acaso? Ya escapé de dos Especimenes Dos Dos En este rato Dos Así que por favor Por favor Por favor Manténganme Bien 3.85 Eso quiere decir Que estamos a 15 niveles Y eso podría implicar Un nuevo espécimen Así que Vamos a tener que Tratar de mantenernos Bien Ay, estamos tan cerca Vamos Tú puedes amigo Entusiasta de la historia Tú puedes No No, de nuevo Caminar de espaldas Por un montón de niveles No me hace gracia Amigo No me hagas nada Yo quiero pasar El nivel Por favor Te lo pido Además va cambiando de expresión El desgraciado Ey, ey Ey, ya Te estoy mirando Te estoy mirando Te estoy contemplando Estoy viendo Me pierdo en el mar Que son tus ojos No sé ¿Quieres que te diga una poesía? ¿Tienes ojos verdes Como un sapo en escabeche? No, no sé ¿Por qué? Una de estas habitaciones Ahora Estoy a 3 niveles Weón 3 Chú, 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 chú Chú, chú Estoy Chú, chú Te estoy mirando Amigo No digas que no Te estoy mirando Y no te estoy perdiendo De vista ¿Ok? Así que no digas Que yo no te miro Que yo no me preocupo De ti Porque si lo hago No, de nuevo Esto es crueldad Esto es maldad De parte de la autora Hay que decirlo Estoy segura Que Que el programó Estos niveles Para ser así A propósito Estoy segura Que el 397 398 Probablemente el 399 Siempre van a ser así Porque esto es maldad pura Señores Más y más Yo ni siquiera fui De los que De los malditos Que tiraron sus Muñequitas al agua ¿Para qué me viene A mí a hacer la vida Imposible? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tiene Helen Helen School? Mira Esqueletín En estos momentos No tengo tiempo para ti Ah 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 Guarda, guarda Ay Por fin Conche mi madre A ver qué dice la nota Día 2 Se acabó la comida El agua está al 30% La salud mental Se está deteriorando Dejando notas atrás Ha ayudado a otros A marcar dónde he estado Está ayudando a otros Y marca dónde he estado Eso Bien Da igual dónde has estado Amigo Porque nosotros Por lo menos Llegamos hasta aquí Espero que les haya gustado Este episodio Un poco confuso Pero en fin Al menos nos enfrentamos A un espécimen nuevo Que sí Daba bastante miedo Tenía su propio sistema Así que sí Algo es algo Pero todavía no vamos Ni a la mitad De esta huevada Así que Suscríbete Si no estás suscrito Los links a mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Están en la descripción De este video Comenta y nos vemos En el siguiente episodio De Spooky No sé cuándo sea eso Pero mantente al tanto En mis redes sociales Ahí probablemente Voy a estar avisando Así que Un gran beso para todos Muchachos Chao, chao